Yo andaba navegando con los 30 Sin el amor que tanto deseaba Y entre mis labios tristes me asienta Unas rosacitas yo se quemaba Con desesperación buscaba Buscaba a dormir y soñaba elevarse En mi brazo de unos brazos Pero me despertaba en mi sueño En mi sueño con el alma sin Y de pronto Y de pronto En el último minuto A punto A punto A punto de vestirse en tu lujo Debi llegar Feliz un primer día Y el otoño Sin rosas en mi espera Se convirtió en florida de la barra Cuando se unió Tu boca con la mía 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 Y tu beso Y tu beso En el último minuto El rosa Y lo soñaba En rosa El rosa con el lío Y el dolor Y mi canción te veía la herida Y por eso mil veces yo olvido El día que ella me encontré contigo Y se unió tu boca con la vida 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 Con la vida Tu boca con la vida Tu boca con la vida Tu boca con la vida